¿Qué te pasa? ¡Estúpida! ¿Cómo son babosas? ¿Qué pasa? No me siento babosas. ¿No estaba? ¿No estaba ensayado? Eso no estaba ensayado así tan fuerte. ¿Cómo crees? Les dije que no tomaran antes de entrar. Oigan, no le creció el brazo. Te lo operó con el doctor Kajoskin. Mira, si la mitad de las que están aquí se ponen boobies y pompas, que no se ponga este pobre un brazo. ¿Y sabes qué? ¡No me vuelvo! Ya, ya, ya. ¡Mira, mira! ¿Dónde está López Tarso? ¿Qué conservado se ve el señor López Tarso? No es López Tarso, es René Casado. ¡Ay, tú no te afligas, René! ¡Siempre sonríe y la fuerza estará contigo! Oigan, oigan, ¿dónde está Mario Rizosa? Ando buscando parle bloqueador. ¿Ah, sí? Sí, porque sale a la playa, no se vaya a volver a quemar como la otra vez en Cancún. A mí la que me encanta, a mí la que me encanta es la señora Jacqueline Andere. Ay, es tanto me encanta que hasta la voy a imitar. No. A ver. Ay, no, está muy alto, está muy alto. Ay, ¿qué? No, no, no. No le saques, no le saques. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Ruli, estás tan granote que yo a tu lado parezco muñequito de ventríloco. Méteme mano para que me hagas hablar. Ya, ya, mira. Qué tonta eres. Ya, ¿dónde está Andrea Legarreta? Mamá, sí, Legarreta. Wow, Legarreta, te juro que yo soy, yo soy tu fan. Legarreta, siempre te veo, ¿verdad? Te veo en tu programa siempre tan, tan optimista, tan positiva. A ti no te afecta nada. ¡Colunga! 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 Ay, que no lleguen los besos, nada más los míos. ¡Colunga! ¡Ay! El mío le cayó a High Tobey. ¡Ay, no! ¡Colunga! ¡Colunga! ¡Vámonos! ¡Vámonos porque viene el coctelito!